Radio Escuchas, que semana tras semana no se escuchan en su programa favorito La Mujer Opina, dentro de Raffi Aviles Comenta, a las 3, nunca antes, nunca después, como dice don Raffi, en los controles el señor Moisés Rivera. Amigos, en la tarde de hoy tenemos un invitado que es una institución en las artes marciales y en baile en el pueblo de Mayagüez. Hoy hablaremos sobre su trayectoria de un hijo de este pueblo que como maestro ha perfumado generaciones completas. Le vamos a dar la más cordial bienvenida al señor José Ramón Perfume Allers. Buenas tardes, Perfume. Muy buenas tardes, Silvia, buenas tardes. Y gracias por invitarme a tu excelente programa. Buenas tardes a todos los Radio Escuchas que nos sintonizan. Gracias, Le Dan, usted por estar aquí, porque nos acabamos de enterar también que Perfume también es naturópata, naturópata licenciado. Es así que de verdad no me la sabía, pero vamos a comentar también al respecto. Eso es así. ¿Cuántos años lleva el señor Perfume en las artes marciales? ¿Y cuántos años lleva enseñando a bailar a Mayagüez y a pueblos limítrofes? Estos son generaciones y transgeneraciones. Pues las artes marciales estoy practicando desde 1970 a 71. Enseñando desde 74 para acá con mi academia oficialmente, 1976 fundé mi primera academia. Y desde entonces pues nunca he dejado de desarrollar talento, de enseñar a niños, jóvenes, adultos, damas y caballeros a cómo tener un estilo de vida diferente a través de las artes marciales, ¿verdad? Porque esto pues mucha gente lo conciben y lo visualizan como un deporte, otros lo visualizan como defensa personal. Pero para mí toda la vida ha sido un estilo de vida, valga la redundancia, con unas cosas muy buenas, ¿verdad? Para nuestra salud física, mental y emocional. Vamos a hablar primeramente de las artes marciales. ¿Por qué perfume? ¿Por qué le interesó? Las artes marciales. Pero vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos de inmediato con este tema.